¿Oíste, Tijerita? Yo te he contado una cosa a vos. No es por picármelas, pues. Pero la primera vez que yo me encontré con Pablo Escobar, él me dio un consejo que a mí no se me olvida. Entonces, usted es el cabo. Sí, señor. Vea que a mí me han hablado muy bien de usted. Pero también me han dicho que usted está con el señor Oscar Cadena. Así es. Así que si usted tiene problemas con él, mi hijo, tranquilo. Máteme de una vez que yo no voy a hablar mal de él ni de su gente. Así que abreviemos, papá. ¿Usted qué? Nada, señor, nada. Lo que usted ordena. Yo hago lo que usted diga. Gente como este, señor, son los que yo necesito. Así. Leales, nobles, berracos. Vea, Cabo. El día que a usted, Cadena, le falte, me avisa que aquí va a tener las puertas abiertas. Y le voy a dar un consejo de gratis. La plata que más vale en este mundo es la palabra. ¿Sí o no, amigo? Sí. Ese se murió porque faltó a la palabra. El día que a usted alguien le falte a la palabra, métale su pepaso sin pensarlo, sin agüero. Pero si lo llevan bien, trátelos como a su señora madre. ¿Le quedó claro? Como el agua. El hombre interrogaba a la gente. Yo no. No.